Vamos a cambiar de tema, el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Tllaca, estuvo en la ciudad de Rosario, mantuvo un encuentro con legisladores santafesinos y cordobeses, a raíz de la situación del futuro, qué es lo que va a pasar con la empresa Sancor, particularmente con la planta de Centeno. Bueno, una vez finalizado este encuentro, hubo declaraciones de los legisladores que parece no estuvieron muy conformes con las respuestas del Ministerio. Acá lo que está en crisis es una política láctea a nivel nacional, que no es de ahora, es de más de una década, y que realmente necesitamos salir adelante, y quien tiene la llave para salir adelante en este problema es justamente el gobierno nacional. Sin definiciones, así finalizó la reunión por la crítica situación de la cooperativa Sancor, un encuentro que contó también con un breve paso del Ministro Triaca, como señalaron los presentes. Hay una situación particular de la empresa, pero también hay un sector, la industria en su conjunto, que tiene que plantearse una reestructuración para poder crecer y desarrollarse, porque creemos que es una industria estratégica para la Argentina del futuro. Y eso es parte de lo que hemos conversado hoy, no está ajena de dificultades, pero también si trabajamos todos en conjunto y sumamos, por supuesto, la provincia de Santa Fe a la provincia de Córdoba, creemos que podemos encontrar soluciones. Antonio Bonfatti, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, también convocó a los legisladores cordobeses para buscar soluciones en conjunto. Nosotros lo que anhelamos es que siga siendo una cooperativa, que no se pierdan fuentes de trabajo, pero las propuestas del Ministro en verdad no hubo algo concreto, que uno pueda decir tal cosa es lo que vino a plantear. Simplemente creo que se llevó nuestra inquietud, nuestra preocupación, pero reitero, porque es necesario abordar el tema de fondo. Si no se aborda el tema de fondo, puede hacerse un parche para la realidad actual, pero no va a salir adelante la lechería argentina. El presidente comunal de Centeno, otro de los asistentes, se mostró insatisfecho y preocupado por la ausencia de soluciones. Sancor es lo mejor que tenemos hoy y tenemos que salir a defenderlo. Ahora, yo como presidente de Comuna estoy muy preocupado y seguimos muy preocupados por la situación de nuestra planta en Centeno. Por eso yo exponía recién que quería que le den otra mirada a esto, porque detrás de cada dígito, cada porcentaje que se habla, hay familias y tenemos un pueblo entero que depende de la economía de la planta Sancor. Así que por ahí no me voy muy satisfecho de la reunión, esperaba un poco más.